Por medio del trabajo colaborativo que presta la empresa pública de comunicación a la municipalidad, se ha gestionado la dotación de un punto Wi-Fi de Internet, en el cual ha sido instalado para su uso en el mercado central. Personal administrativo y nuestras compañeras del Centro de Desarrollo Infantil, que funciona también en las instalaciones del mercado, podrán hacer uso del Internet, con el objetivo de repotenciar y optimizar sus labores, orientadas al servicio de la ciudadanía. Como empresa pública de comunicación, nuestro deber es velar en sí por la empresa. Y dentro de estas actividades, nuestro gestionar con un proveedor de Internet, hemos buscado la mejor alternativa y la empresa Click ha sido la que nos ha presentado la mejor oferta. En este caso, estamos trabajando de esta manera con la empresa. Si bien es cierto, dentro de las diferentes alternativas se nos ofreció otorgarnos dos puntos exclusivos para la empresa pública de comunicación. El primer punto nosotros lo tenemos asignados a nuestra empresa y el segundo punto, pues, en conversaciones con el GAT municipal, con el equipo de sistemas, el personal administrativo, había una necesidad imperiosa en el mercado central en donde no tenía acceso al Internet. Por ende, hemos hecho este aporte, en sí podríamos decirlo, como empresa pública, destinando este segundo punto para lo que es el mercado central, para que también el GAT municipal, como empresas públicas, tenemos también el deber y la responsabilidad de apoyarnos mutuamente para salir adelante. Esto es lo que hemos hecho. Este convenio se lo ha venido firmando ya por dos años, lo tenemos previsto. Así que luego de esto, pues, me imagino estar al frente y continuaremos renovando. Nuestro objetivo en sí es buscar la manera conjunta de trabajar en equipo, tanto entre la empresa privada, la empresa pública, y poder dar el servicio a la comunidad. Comprometido siempre por el bienestar ciudadano, seguiremos adelante. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, Alcalde del Cantón Catamayo.